Buenas amigos del canal, soy yo, Animake, y vamos a hablar hoy del tema de los Rios Point gratis, de la protección de vuestra cuenta y demás. Quiero hablar de muchos temas en este mismo vídeo, que también como podéis recuperar vuestra cuenta, y quiero explicarlo bastante bien, ¿no? Vamos a ir empezando primero por el tema de los puntos de influencia, perdón, los puntos de Rios Point gratis, ¿no? Vamos a dejar este tema bastante claro. Bien, ahora vamos a explicar lo siguiente, ¿no? Que es el tema de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, lo de las páginas de Rios Point gratis. Como sabéis, muchos de vosotros me decís, Animake, es que existen los Rios Point gratis, no existe la forma de ganar dinero gratis. Vamos a ver, señores, esto lo vamos a dejar muy claro. No existe ninguna manera de ganar Rios Point gratis, por mucho que os digan, es todo mentira, todo mentira. Solamente sirve para sacaros la cuenta y robáosla. Vamos a ver, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, no existe, creo. www.te doyriospoint porque me sale de los huevos.com Muy bien, ¿creéis que una empresa como Rios le interesa de que alguien te va a dar Rios Point gratis por la cara? Por la cara, vamos a ver, señores, que sepamos, las personas no damos cosas por la cara, ¿vale? Siempre hay un porqué, un favor o algo por el estilo, ¿vale? Seamos realistas, no van a daros Rios Point por la cara. Tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? Pero muy en cuenta de que los Rios Point, si fueran gratuitos, Rios Game pondría los aspectos a un punto de influencia. No lo pondrían por Rios Point. Es la única manera de ingresos para Rios. Y tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? Este problema. No podemos coger los Rios Point gratis. Y ahora vamos a hacer una cosa. ¿Sabéis qué pasa con estos temas? Muy sencillo. Cuando la gente entra, ¿vale? Puede pasar dos cosas. Hay dos formas de infectaros de Rios Point gratis, entre comillas, ¿vale? O que cuando entras te sacan la IP y la contraseña por un registro, ¿vale? O que os piden el nombre de usuario y contraseña. Y dices, sí, tú pones el nombre de usuario y contraseña y a los 5 minutos tienes Rios Point gratis. Y es mentira. No tienes nada. Luego también está el tema de YouTube que existen los famosos programas falsos de Rios Point gratis. También es mentira, señores. No existen esos programas. Lo que hacen es sacar la contraseña de vuestro registro y se lo quedan ellos, ¿vale? Muy bien. Ya imaginaros el hipotético caso de que, bueno, hay gente que le habrá pifiado. Si la habéis pifiado, os voy a enseñar un ejemplo de lo que tenéis que hacer. Pero, por favor, tened muy en cuenta lo que estoy diciendo. Ahora voy a hacer un ejemplo de qué deberíamos de hacer si, por ejemplo, hemos caído en la trampa y cómo podíamos solucionarlo. Atento al vídeo que, bueno, que voy a hacerlo yo ahora mismo, ¿vale? Muy bien. Como estáis viendo ahora a continuación en mi pantalla, estamos en la página web de Leon Legend. Y quiero dejar una cosa bastante clara. Lo voy a poner en español, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. Bien. Vamos a dejar las cosas súper claras. Imaginaros el hipotético caso de que, bueno, bueno, imaginaros, no. Si os ha pasado o está pasando ahora mismo, vengo a ayudaros. Quiero ayudaros de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si me han robado la cuenta? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a asistencia, ¿vale? A la derecha, también arriba a la derecha, llamado support, ¿no? Tú entras a esta página de asistencia y debes de hacer lo siguiente, ¿vale? Se suele hacer lo siguiente. Tú le das a enviar una solicitud, ¿vale? Hices tu correo de dirección electrónica. Vamos a poner ejemplo, ¿vale? Arroba. Un ejemplo vamos a poner Hotmail, ¿vale? Uy, perdóname, que se ha abierto esto por la cara, ¿vale? Ponéis arroba Hotmail, ¿vale? Punto com. Un ejemplo. Sujeto, ¿vale? Lógicamente, tu correo, ponedlo bien, por favor, todo el mundo atento. Sujeto, ponéis siempre, por favor, poned con mucho respeto a Riot, ya por el hecho de que ya la habéis pifiado, que estáis infligiendo una norma de derecho de Riot Games. Y ponéis sujeto y ponéis, por ejemplo, me han robado la cuenta, ¿vale? O buenas. Bueno, lo mejor es poner siempre, buenas, coma, me han robado la cuenta, ¿no? Y ponéis descripción. Ponéis exactamente qué ha pasado, ¿no? Le dices, buenas, me ha pasado lo siguiente. Un amigo mío, dentro del servidor, me ha pasado un link, un ejemplo, ¿no? Estoy diciendo un ejemplo. Un link, y claro, como era mi amigo, supuestamente, un ejemplo, ¿vale? Supuestamente caí en las mentiras y me robaron la cuenta, ¿vale? Y ahora le ponéis el link. Un ejemplo, como hemos puesto aquí, ¿no? Riot Point gratis. Porque me sale de los huevos. Un ejemplo, ¿vale? .com, ¿vale? Muy bien. Y ahora, pues deberíais de poner el nombre de usuario. Nombre de usuario, vamos a poner ejemplo, ejemplo anima que, ¿vale? Y ahora ponemos nombre de invocador, el que tuvieras dentro de la partida, ejemplo anima que, ¿vale? Muy bien. Ponéis el servidor que estáis, siempre vuestro, el que esté jugando, el juez, en mi caso. Y ponéis español, para que os atienda un equipo de españoles, ¿vale? Un equipo de support de España, ¿vale? Y después, ¿vale? Vais y le ponéis account, ¿vale? Recovery. Que ya se recupera la cuenta. Confirmar de que vas a un humano, bla, 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 bla. Le pones y lo envías, ¿vale? Tardarán de 24, ¿vale? A 72 horas. Me gustaría que estuvierais atento a esto, ¿no? Vale. Muy bien. Ahora vamos al siguiente tema. Ya que estamos en la página de Riot Game. Bueno, me lío leyendo que es Riot Game, pertenece a Riot Game. Quiero que leáis una cosa del foro, por favor. Quiero que estéis muy atentos. Esto es por vuestro propio bien, ¿vale? Por lo que me he dado cuenta, la gente está muy de moda con lo de la multicuentas. Señores, ¿sabéis que subir cuentas propias es ilegal? Es totalmente ilegal. Es igual que como el problema de los Riot Points, ¿vale? Muy bien. Estaréis viendo que, diréis, animad que esto es una estupidez como una casa, ¿no? No, señores, no. No es una estupidez. Es muy, muy, muy importante. Vamos a buscar el tema de amigos, bueno, sistema de amigos, ¿no? Voy a buscarlo si era así. No me acuerdo exactamente. Sistema de amigos 2.0. Esto me sale porque fuera. Yo no sé este navegador, pero lo he puesto, ¿no? Es que no me acuerdo dónde estaba exactamente, pero me gustaría buscarlo ahora mismo. Lo voy a buscar con vosotros aquí mismo, ¿vale? Sistema de amigos, sistema de amigos. No está aquí. Es que lo leí hace tiempo, ¿vale? Y ya no sé dónde está. Pero es muy, muy importante de que lo sepáis, ¿vale? Vamos a buscar otra forma. Esperarse, ¿vale? Amigos, 2.0. A veces soporte no me llega el reverse point. Blah, 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 blah. Nada. Madre mía, ¿dónde puede estar? Es que no me acuerdo ahora mismo, la verdad. Lo voy a buscar. Es que es muy importante que lo sepáis porque estáis poniendo en cuenta vuestra... Estáis poniendo, perdón, peligro en vuestra cuenta, ¿vale? Y a mí realmente me importa mucho que vosotros tengáis vuestras cuentas bien. Porque no es por mí, no es por vosotros. O sea, yo tengo mi cuenta y si os joden, os joden a vosotros o no a mí, ¿no? Pero sois mis suscriptores, me importáis muchísimo, os tengo muy en cuenta todos. Pero también tenéis que pensar una cosa. Hay veces que me llegáis ocho personas con el mismo problema. Entonces he dicho, bueno, vamos a hacer un vídeo, ¿no? Estoy buscando... Tienes que comprender que esto tiene tiempo, ¿no? Buscarlo. Lo quiero buscar con vosotros, ¿vale? Y lo voy a buscar junto con vosotros. Vamos a ver, vamos a hacerlo más fácil, ¿no? Amigos. Amigos, vamos a ver. Vamos a ver. Estoy mirando una cosilla, ¿vale? A la derecha. Pero damos un momento. Sigo buscando, ¿vale? Un momento. Amigos, nada. Quiere nada. Vamos a ver. Estoy mirando por otra parte. Voy a mirar la portada, porque una vez es donde está la portada, ¿no? La talla por que yo no te he estado de servidor, no te he estado de mejora, ayuda y soporte. Vamos a ver dónde puede ser. Invita a tus amigos, ¿no? Vamos a ver. Recomendaciones. ¿Cómo funciona? Voy a tener el programa. Aquí tenéis. Respecto a los fraudes. Aquí está, perdonadme, ¿vale? Habéis lo he encontrado. He tardado un poco, pero es importante, ¿vale? Que lo leéis. Muy bien. Sé que un coñazo es esperar. Aquí estáis. Mira. Atentos. Leed. Hemos descorchado la botella hace poco, ¿no? Es decir, tened en cuenta este aviso. Vamos a considerar cualquier intento de engaño del sistema de invitar amigos como cualquier otro intento de fraude. Esto significa que nuestro gran equipo de prevención de fraude estará monitorizado... Oño. Motiro... Vamos, que estará vigilado el sistema. Preparando para cazar a aquellos que intentan adquirir invitaciones deshonestas. Y una vez que lo hayamos encontrado, se van a encontrar con unas consecuencias no muy agradables, incluyendo la pérdida de cualquier contenido adquirido bajo circunstancias dudosas. Un ban permanente del programa para invitar amigos y una suspensión o, en algunos casos, ban permanente de DioL. Os digo, conozco a muchísimas personas, suscriptores mías, que han tenido un ban de 200 años. ¿Vale? 200 años, señores. 200 años no vive nadie. ¿Vale? Desgraciadamente nadie vive 200 años. Y os lo digo muy seriamente. Se lo están tomando muy en serio el sistema de amigos 2.0. Es igual de sancionable y no se puede recuperar la cuenta como si te lo hubieran robado de Rios Point gratis. ¿Vale? Así que, por favor, tenedlo muy en cuenta. Pues bueno, espero que os haya servido este vídeo. Es muy informativo. Esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. Tened en cuenta los supuestos amigos que derroban las cuentas y de repente dicen Oye, tío, tengo Rios Point gratis. Es mentira. No es él. Es una persona haciéndose pasar por él o un robot. ¿Vale? Aparte de eso, tened cuidado que cuando mande el link, no lo cojáis. Cerradle el chat y punto. Y borradle al amigo. O dejadlo ahí y decirle, tío, cuando te arregles el fallo, coges y me agrega de nuevo. ¿Vale? Este vídeo se ha hecho con el objetivo de ayudaros a lo máximo posible. Por favor, tenedlo muy en cuenta. Tened en cuenta vuestra cuenta. Que estáis perdiendo vuestro tiempo de vida y el dinero si habéis invertido dinero en él. Que esto es muy, muy importante. No es coña. No es cosa de risa, como dice aquí. No, invitar amigos. No es cosa de risa. Este vídeo es un poco serio. Sí, porque me importáis mucho. Es un vídeo para vosotros. Os recomiendo que le paséis el vídeo a vuestros amigos si queréis. Si no, no. ¿Vale? Esto es porque me ha decidido que lo hacéis por vídeo. No. ¿Vale? Lo hago por vosotros. Porque por mí, si a mí, como a mí no me afecta realmente, porque a mí no me han quitado la cuenta. Yo diría, bueno, pues si no me importa, me suda la polla y todo el mundo le dan por culo. Pero como no es así, porque me importáis muchísimo. ¿Vale? Os pongo este vídeo. Vas a ser a vuestros amigos, si queréis, para informarles de los fraudes. De los que estáis viendo ahora mismo. De que tenéis que tener muchísimo cuidado. Si veis link con Riot Point gratis, todos, os juro, todos, os juro, vamos, por lo que más sagrado que tengáis y por lo mío más sagrado, que todos son unos fraudes. Que no existe los Riot Point gratis, señores. Si no, Riot no podría mantener la empresa arriba. ¿Vale? Si tenéis alguna duda de más, podéis comentármelo en los comentarios. Si necesitáis lo que sea, aquí me tenéis. ¿Vale? De acuerdo. Siempre os digo que me tenéis aquí. Pues nada más. Como siempre, muchas gracias por verme. Espero que tengáis muy en cuenta este vídeo. Y nada más. Un saludo. ¡Gracias! 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 Un saludo.